¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal, un nuevo vlog más. Como siempre, pues no le voy a decir cuál es, porque ustedes saben que yo soy media despistada, tengo que ir a ver cuál es, pero nada mi gente, estamos aquí en un día normal con nosotros en familia, yéndonos al supermercado, me los quise traer conmigo para comprar un poquito de frutas y cosas que necesitaba, también necesitaba, y tenemos coquillo, miren qué rico te secó, pero pues nada mi gente, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es María Ortega y estoy muy feliz de tenerlos aquí. Ustedes saben que es una alegría, como siempre les digo a ustedes, es una alegría para mí poder compartir con ustedes un poquito de mi vida y de lo que es mi familia, este es uno de los supermercados hispanos que nosotros nos encanta visitar, porque siempre tienen todo lo que necesitamos, podemos ver los taquis por ahí, que yo no puedo vivir sin taqui, mi gente, también todas las manzanas, mi manzana favorita para si desean saber algo de mí, son las manzanas verdes, me encanta comérmela con taqui, la verdad no sé por qué, pero me encanta con taqui, entonces pues ahí estuvimos pasando un ratito con los niños, recuerdo que estaba yo por ahí tratando de hacer el envío a mi gente, la gente que ganaron el sorteo y me hubiesen cerrado el lugar, pero nada mi gente, estamos esperando que a ustedes les guste este recorrido conmigo, este pequeño recorrido por el supermercados, en este tiempo que ya casi casi es navidad, estamos dándole gracias a Dios señores, de verdad, porque a pesar de todo lo que ha pasado, él hasta aquí nos ha traído, nos ha permitido poder ver, poder respirar, y pues poder compartir con nuestra familia cuando hay muchas personas que no han podido hacerlo, a pesar de que, ustedes saben, a nosotros por acá nos agarró ese virus tan feo que está, pero Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo, de poder pasar momentos tan sencillos como estos, de ir al supermercado con nuestra familia y comprar las cosas favoritas que nos gustan comer, que podemos compartir, Señor, y aprovechen su tiempo con su familia, vívanlo, disfrútenlo al máximo, no se detengan, no dejen nada para mañana, ustedes no saben qué va a pasar, o sea, no saben si van a tener esa persona ahí mañana, por eso yo les aconsejo que, pues, entreguenle todo lo que ustedes tengan a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposo, ámenlo, señores, ámenlo sin reserva, no se lleve de decir, esa persona sabe que yo lo amo, demuéstreselo yo, eso es lo que trato de hacer día a día, eso es lo que trato de transmitirle a mi familia, a mis hijos, yo les digo, no se reserven nada, hemos pasado unos momentos muy difíciles, mi gente, muy difíciles, pero estamos aquí, estamos vivos, estamos agradecidos, estamos unidos como familia cada vez más, cada tropezón, cada tormenta, cada cosa mala que pasa nos une más a nosotros, mi gente, tenemos muchos objetivos, tenemos la meta de poder, que Dios nos permita conseguir nuestro hogar, pero el no tenerlo no nos hace que estemos infelices, ¿me entienden? Eso nos ayuda mejor a tener más fuerza, a tener más convicción, a depender más de Dios, a caminar agarrada de la mano de Dios, como yo siempre digo, de verdad lo más preciado que yo tengo en mi vida es mi familia, y obviamente ustedes que han llegado a mi vida a llenarla de muchas cosas bonitas, de muchas cosas diferentes, pues de verdad sumamente agradecida con Dios, porque me ha dado una oportunidad, yo no sé si a ustedes les gusta en esta clase de video, estamos comprando nuestra sopa favorita, a todos nos gusta, especialmente a mis hijos y a mí, aquí está Alondra, mira la sopa, no, a ellos les encanta, nosotros desde siempre consumimos esta sopa, porque pues nos gusta demasiado, y pues mi esposo siempre consiente a los niños, lo que ellos quieren, él se lo compra, obviamente si está a su alcance y al mío, le damos la gracia a Dios por él, hay que agradecerle a Dios por la fuerza que le da a mi esposo, para seguir luchando, para seguir dándolo todo por nosotros, yo le doy gracias a Dios, porque me, como dicen en mi país, me saqué la lotería, me dio un buen esposo, Señor, y a pesar de que yo estoy enferma, él siempre está ahí conmigo, no me abandona, Señor, en mis peores momentos mi esposo siempre ha estado, y yo siempre voy a valorar eso, siempre yo le agradezco a él ahora que puedo, por el amor, por los años que nos ha dedicado a nosotros como familia, quizá no tenemos riqueza, pero tenemos amor en nuestra casa, no tenemos un hogar prácticamente, o sea, no tenemos una casa, pero sí tenemos un hogar formado con nuestros hijos, un hogar lleno de amor, un hogar que aquí, pues acá, siempre nosotros sonreímos demasiado, la pasamos muy bien, aún en los peores momentos, nosotros le buscamos el lado bonito, a todo, a todo lo malo, y cuando algo le afecta a uno, nos afecta a todos, ¿entienden? Nosotros, yo quise hacerlo así, quise poder grabarle, porque es como una especie de mensaje para ustedes, de mensaje de amor, quise grabarle este audio, había música, miren el salami que nos encanta, había música en ese lugar, y por eso, pues, decidí mejor quitársela por la cuestión del copyright, y, pues, siempre yo quiero aprovechar para decirle a ustedes lo mucho que los quiero, lo agradecida que estoy, de cada una de las personas que forman parte de este canal, de todas las personas que recientemente se están suscribiendo, suscribiendo, mi gente, gracias, desde lo más profundo de mi corazón, yo les agradezco a ustedes por esa, ese, por ser tan lindos, por ese gesto tan hermoso que ustedes tienen, de poder estar, creer en mí, de, de, de preocuparse por mí, cuando estoy malita, ustedes siempre están tan lindos, mandándome mensajes para saber si yo estoy bien, gracias, gracias a todos, a todos en sentido general, no tengo preferencia con ninguno, les agradezco de igual manera a los que se suscribieron, cuando yo tenía un solo suscriptor, y a los que están ahora, que tengo mil y algo, gracias, gracias a todas esas personas que están entrando a esta casa, bueno, si te suscribes a este canal, aquí te vamos a tratar muy bien, te vamos a respetar, te vamos a cuidar, y, pues, te vamos a dar de lo que tenemos en nuestro corazón, que es mucho amor, gracias, 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 gracias a todos, de verdad, yo espero que tengan una, muy feliz Navidad, muy pronto yo les voy a hacer algún en vivo, para desearles feliz Navidad, y para conversar un rato con ustedes, pero si, mi gente los extraño, quiero ya conectarme nuevamente con ustedes, ya terminamos las compras, estaba lloviendo, nos vamos a casa, miren como tenemos el carro lleno de todo, recuerdo que ahí mi esposo encontró un lugar donde podemos entrar ropa, ropa que no queremos, la podemos depositar en ese lugar, y ahí la gente que no, que no tiene casa, que no tiene nada, van las, como es un grupo de personas, no sé cómo funciona el caso, es que uno puede poner la ropa ahí, y ellos se la llevan a esos lugares, y pues aprovechamos para hacer una buena obra, mi gente, siempre que usted pueda, trate de hacer una buena obra, que Dios se lo va a recompensar, no espere que un ser humano se lo devuelva, que se lo devuelva a Dios, en bendición, en mucha bendición familia, porque eso es al fin y al cabo, lo que necesitamos, la bendición y la protección de Dios, porque con él todo lo podemos, hay gente que no tienen salud, y pues necesitan salud, cada vez que yo hago un bien, cada vez que yo hago una buena obra, yo lo único que le pido a Dios, es que me dé bendición, que me dé un poquito de salud, para yo poder disfrutar de mi familia, poder estar con ellos ahí, y poder ver crecer a mis hijos, mira qué bonito mi esposo, muy emocionado, y eso está bastante cerca de la casa, podemos ir y depositar la ropa, cuando ya pues que tenemos demasiadas cosas, que no necesitamos señores, eso ha sido todo por el video de hoy, les agradezco mucho por su atención, por estar siempre conectado, espero que si te gustó este video, me dejes un bonito like, me dejes un comentario, y nos vemos después, los amo, ¡Suscríbete al canal!